¿Qué pasó? Yo creí poder tocar, no ha sido fácil tocar. Qué horror, ay qué bochorno, ay qué farsante que soy. ¿Qué haré para enmendar mi error? Y nunca más, otra vez volver a engañar. No es posible que yo, Juan Burrolón. Un gran farsante y fanfarrón. Hijo amado, no te afliges. Tu dolor tan bien es mía, pero ahora tienes que pagar. Lo que se sembró, se ha de cosechar. Éxito, fracaso. Madre mía, te he fallado por desobediente e ingrato. Siempre quise hacer mi voluntad. ¿Ahora qué haré? Nadie cree en mí. Estoy terminado. Nunca es tarde verás, espero que no. Pero debes cambiar, acepto mi error. Envendar nuestras faltas siempre es posible. Encontrarás la solución. Ay, perdona, madre mía, cuánto llanto te he causado. He perdido el tiempo y su valor. Con error he creído, conquistaré la vida. Sin esfuerzo y sin tesor. Te prometo cambiar, te puedo escuchar. A una vida mejor, lo vas a lograr. Quiero darle sentido a mi existencia. Demostraré mi amor y poder. Todo me afastará.